Novena en honor al glorioso San José Es nuestro corazón la casa de Nazaret Es su humilde morada de Jesús, María y José En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial San José, patrón de la Iglesia, jefe de la Sagrada Familia, te elijo por Padre y protector en todo peligro y en toda necesidad. Descubre a mi alma la pureza de tu corazón, tu santidad para que le emite y tu amor para agradecerte y corresponderte. Enseñanos a orar, tú que eres maestro de oración y alcánzanos de Jesús por María, la gracia de vivir y morir santamente. Amén. Quinto día Fortaleza de San José La fortaleza es una firmeza de ánimo, una presencia de espíritu contra todos los males y contrariedades. La vida de San José, después de la de Jesús y María, fue la que mayores contradicciones experimentó. Debía ser también un varón fuerte. Belén, Nazaret, Egipto, demostraron el heroísmo de la fortaleza del Santo, que sufrió con constancia todos los dolores y trabajos de su vida. Amén. Rezamos un Padre nuestro, una Ave María y un Gloria. Oración final Acuérdate, oh castísimo Esposo de la Virgen María, dulce protector San José, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que te han invocado e implorando tu auxilio hayan quedado sin consuelo. Animados con esta confianza, venimos a tu presencia y nos encomendamos fervorosamente a tu bondad. No desatiendas nuestras súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor. Antes bien, acógele a propicio y digna de socorrernos con piedad. Amén. Es nuestro corazón La casa de Nazaret Es humilde morada De Jesús, María y José Es nuestro corazón Somos Pasos del Creyente Tu nuevo canal católico Seguinos Suscríbete En busca al Señor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video